Esto es lo que sucedería si una civilización avanzada viviera en el Amazonas. En la década de 1500, el explorador español Francisco de Orellana regresó del Amazonas con el relato de una ciudad llamada El Dorado. Hoy, gracias a una serie de sofisticados sensores aéreos, los investigadores han logrado crear una imagen 3D del suelo debajo de la selva tropical que revela una ciudad antigua oculta. Estas imágenes nos muestran que la gente de la cultura casarabe, en lo que ahora es Bolivia, construyó pueblos en patrones geométricos hace más de 600 años. También parece que estas ciudades perdidas estaban alineadas con las estrellas, lo que significa que tenían un conocimiento avanzado de astronomía. Si la cultura casarabe hubiera tenido las herramientas y tecnologías de los colonos europeos, y si todavía existiera, podría haber sido más avanzada que nosotros. Gracias por ver el video.